Era miércoles a las 8 de la mañana y llegué puntual a la escuela de mi hijo. No olviden venir a la reunión, es obligatoria. Fue lo que la maestra había dicho un día antes. Pues, ¿qué cree la maestra? pensé yo. ¿Cree que podemos disponer del tiempo a la hora que ella diga? Si supiera cuán importante era la reunión que yo tenía a las 8 y media. De eso dependió un buen negocio y tuve que cancelarla. Bueno, pues ahí estábamos todos, padres, madres, el maestro y bueno, algunos otros más. Ella empezó a hablar puntualmente y agradeció nuestra presencia y empezó a comentar. No recuerdo bien qué dijo, mi mente estaba pensando cómo resolver lo de ese negocio. Probablemente podríamos comprar una nueva televisión con el dinero que recibiría. Juan Rodríguez, escuché a lo lejos. ¿No está el papá de Juan Rodríguez? dijo la maestra. Sí, aquí estoy, le dije, pensando en recibir la boleta de mi hijo. Regresé a mi silla, me dispuse a verla y me quedé pensando, para esto vine. ¿Qué es esto? La boleta estaba llena de 6 y 7. Guardé las calificaciones inmediatamente, escondiéndola para que ninguna persona viera cómo había calificaciones de mi hijo tan deplorables. Regreso a casa aumentó más mi coraje a la vez que pensaba, pero si le doy todo, nada le falta. Ahora sí le va a ir muy mal. Me estacioné, salí del coche, entré a casa, azoté la puerta y le dije, Juan, ven acá. Juan estaba en su recámara y corrió a abrazarme y me dijo, papá. ¿Qué papá ni qué nada? le dije. Le retiré de mí, me quité el cinturón y no sé cuántos golpes le di, al mismo tiempo que decía lo que pensaba de él. Y le dije, te me vas derecho a tu cuarto. Juan se fue llorando, su cara estaba roja, su boca temblaba. Mi esposa no dijo nada, solo movió la cabeza negativamente y se fue a la mesa a escribir. Cuando me fui a acostar, ya más tranquilo, mi esposa me entregó la boleta de calificaciones de Juan, que estaba dentro de mi saco, y me dijo, mira, le dé espacio y después toma una decisión. La boleta decía así, boleta de calificaciones para el papá de Juan. ¿Tiempo que le dedicas a tu hijo? Conversar con él a la hora de dormir, calificación 6. Jugar con él, 6. Ayudarlo en la tarea, 6. Salir de paseo en familia, 7. Contarle un cuento antes de dormir, 6. Abrazarlo y besarlo, 6. Estar con él, compartir tiempo con él, ver la televisión a su lado. Hacer juegos con él, 7. Él solamente me había puesto 6 y 7. Yo creo que yo me hubiera calificado con menos de 5. Me levanté y corrí a la recámara de mi hijo. Lo abracé y lloré y quería regresar el tiempo, pero ya era imposible. Juanito abrió sus ojos, aún estaban hinchados por sus lágrimas, pero me sonrió, me abrazó y me dijo, Te quiero, papá. Luego, cerró sus ojitos y se durmió. Ojalá esto que me pasó a mí no es ajeno a muchos. Y sea este el remedio que te haga despertar y darle valor a los que realmente son valiosos para ti. Nos volvemos así de incompetentes como padres. Y qué duro es saber la verdad. Que por egoísmos no reconocemos nuestros errores desde otra perspectiva y no ponemos solución. Nos metemos tanto en nuestras cosas, en el trabajo, que olvidamos uno de nuestros principales valores. La familia. A veces, te involucras tanto en tu trabajo, que olvidas el amor que te protigan todos tus seres queridos. ¡Gracias!